Tamarindo a las mujeres, bueno está mi tamarindo, tamarindo Me piden uno, me piden dos, yo no me piden dos, yo estoy dos y me piden tres, dos y tres Qué rico está mi tamarindo, tamarindo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Tamarindo a las mujeres, bueno está mi tamarindo, tamarindo Me piden uno, me piden dos, yo estoy dos y me piden tres, yo estoy tres Rico está mi tamarindo, tamarindo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres A bailar, a viciar, a gozar y a disfrutar ¡Bien! Tamarindo a las mujeres, bueno está mi tamarindo, tamarindo Me piden uno, me piden dos, yo no estoy dos y me piden tres, yo no estoy tres Qué rico está mi tamarindo, tamarindo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres A bailar, a viciar, a gozar y a disfrutar A disfrutar porque la vida se nos va a acabar Pero sanamente fue el sombre, recuérdelo, no lo olvide Y arriba Michoacán, no se oye Arriba Michoacán paisanos Bonito pasa Nicolás fue el sombre que se oye Arriba, arriba, eso ¿Dónde están las mujeres ahora esta noche? Jugando a las chicas, arriba las mujeres ¿No se oye? Las uñas del cheque Las que mandan en la casa Eso, que se oye, que se escuche, que están contentas, felices Y los borrachos Y eso Tú me pides cabrón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar Yo te doy esa el agua para ponerme a pescar Camarón, pelas, tú quieres Camarón, pelas, doy Camarón, pelas, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, doy Camarón, pelas, prefieres con salpita y con limón ¡Eh, eh, 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 rico! Cuando vamos a los brazos, llevo mi boterón A mí llevo mi barra, para estar en su lado Me llevo mi barra, muy cerquita del panón A mí llevo mi barra, muy cerquita del panón ¿Tú quieres? Camarón, pelas, doy Camarón, pelas, prefieres con salpita y con limón ¿Tú quieres? Camarón, pelas, prefieres con salpita y con limón ¡Eh, eh, 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 rico! ¡Rip, rico, rico, rico! Tú me vienes, cabrón, y yo quiero velar Y yo quiero ver por favor, te lo voy a pensar No hay reino, me vi agua, muy cerquita del panón No te voy a estar en el agua, para poderme pensar ¿Tú quieres? Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, doy Camarón, pelas, prefieres con salpita y con limón Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, doy Camarón, pelas, prefieres con salpita y con limón ¡Yiep, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Adiós!